No conozco dos compañeros que están cagaditos en gallos y ellos tienen para raro, tienen mucho que contar Siempre tienen una ropa, como sea, lo que sea Y me tiene a su manera, y son socios que se llevan bien Gozando de buenos amigos, como sea, lo que sea En la vega se la comen, y gozando no tienen igual Sarango y Lucas, viven bien Agua y azúcar, a beber Sarango y Lucas, viven bien Agua y azúcar, a beber Sarango y Lucas, viven bien Agua y azúcar, a beber En la vega se la comen, y lo que sea Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.